Continuamos con la segunda supervisión a los ocho proyectos ganadores del programa Emprende Joven. En esta ocasión, la Subgerencia de Desarrollo Empresarial y Fomento de la Inversión evaluó el desempeño del proyecto Café Ambagay, ubicado en el distrito de Santo Tomás, quien se dedica a la producción de café orgánico. ¡Gracias! Alcalde, pocas palabras, más trabajo.